Y pues bueno, ¿quién está aquí? Ah, sí, es Iris, que decía que no ocultaba su alegría, que buen viaje, que chalala, chalala, la vida es color de rosa, que sí, que sí, que la charlota ya se fue y qué bien. Ahora sí, la méndiga vieja de la charlota no nos hará la vida imposible. Esperemos. No ocultaba su alegría y su alivio. Y su alivio. Buen viaje. Por el contrario, Amber y Lee parecían no dar crédito. Casi, casi me da lastima por ellas. Mi novio me ha hecho una señal de victoria, muy orgulloso de nosotros. La directora ha abandonado el gimnasio, ay, qué bueno. A ver, ¿quién está hablando? Por favor, que no sea la directora porque mi voz ya no puede con tanto. Ah, no es Boris. Hoy vamos a practicar a crossport. Si les parece bien, pónganse en su pareja de siempre. Ah, no, Rosalía no está aquí. ¿Con quién voy a ponerme? Pues con Kentin, ¿con quién más? Eh, bueno, creo que solo quedamos nosotros dos. Ah, Kentin. Alex no ha venido hasta mañana y aparentemente Rosalía tampoco. Vas a tener que ponerte conmigo. He mirado a mi alrededor para corroborar la ausencia de Alexi. En plan de que, eh, no seas pillino. De que no seas pillino. De que si Alexi está aquí, no le hagas el feo. Vaya, ¿dónde está? Espero que esté bien. Dice su credo. Vaya, ¿pero dónde estará? Espero que esté bien. Dice por Alexi. Guau, es increíble la alegría que te ha dado tenerte, tener que ponerte conmigo. Ah, no, no, lo siento. No es por ti. Solo me ha sorprendido. Oye, no le digas no es por ti, di que sí. Solo me ha sorprendido que Alex no haya venido. Sí, es raro. No sé por qué no está aquí. ¿Quién tiene hablado? Ah. Sí, es raro. No sé por qué no está aquí. ¿Quién tiene bajado la voz y ha inclinado la cabeza hacia mí para añadir? Por cierto, quería decirte, incluso en chamarras consigues estar magnífica. ¿Cómo lo haces? Oigan, ¿por qué no nos pusieron a todos en chamarra? Enchamarrados. Como en el episodio donde nos perdemos en el bosque. Sí, es cierto. Oye, creo bien que a la azúcar le hubieran puesto, o sea, en plan de que, pues bueno, ahora te cambiamos al conjunto de chándal. Como le suelen llamar aquí, que es el conjunto de deporte. Y luego ya ponen, y luego ya es que se ponga su faldita. Y pues bueno, ya lo acabo de decir y dice. Ah, gracias. Gracias. Creo que me he ruborizado. Todo el mundo sabe lo nuestro. Se van a reír de nosotros. No te preocupes por los demás. No hay ningún problema. No habrá ningún problema. Demasiado tarde, Amber y Lee ya están observándonos y andan con secretitos. Genial, esto promete. Boris nos ha enseñado las figuras que debíamos reproducir. Reproducirnos aquí en la cancha. Un abracito. Venga pues. No se crean. Bueno, la primera figura es un equilibrio invertido de brazos con parada. ¿Quieres empezar tú y yo te sostengo? Madre mía, esto va a ser un desastre. No te preocupes, estoy aquí. No tienes de qué preocuparte, verás. No pondría la mano en el fuego. Para animarme, Quentin se ha puesto en posición con los brazos extendidos. He inspirado profundamente y me he tirado al suelo con las manos hacia adelante. Por desgracia, arrastrado por mi impulso, he tirado a Quentin hacia atrás. Y me he sentado ahorquejada sobre él. A ver, esta es la imagen. La otra, las otras, esta es la más family friendly que he encontrado. Pero sí, esta describe mejor lo que está pasando. Así es como está Quentin y así es como está su cret. Sí, ya sabemos. Ya sabemos, o sea, por lo que les... Por la imagen que les he enseñado, ya sabrán cómo se debe sentir, Quentin. Eh, Quentin. Para abajo, eh. Y a lo que ya conoces, para abajo. Eh, 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 eh. Eh, bravo, qué entusiasmo. Morís este. No estás seguro de que esa figura forma parte de la lista propuesta. Pero bueno, a veces hay que saber innovar. Toda la clase se ha reído carcajadas. Me he dado prisa en volver a levantarme y he hecho como si no hubiera pasado nada. Lo siento, no esperaba que llegaras tan rápido. El pobre parece muy incómodo. Tengo unas ganas locas de pasar mi mano por su pelo. Pero me he contenido, ya es suficientemente incómodo así. Empezamos de nuevo, pero intenta alzar las piernas más lentamente esta vez. Ok. Exhalé un gran suspiro. Kendin se apuesta en posición, asegurándose de tener el suficiente apoyo como para recibirme. Con torpeza, alcé las piernas para colocarlas a la altura de sus manos. O sea, ¿se imaginan el acrosport? Pero así con esta falda, más te vale que lleves un choro abajo. Espérense. No llevamos choro abajo, ¿verdad? ¿No tienes un choro más normal? A ver, voy a ponerle este. O sea, chicas, para evitar esos accidentes, o sea, pónganse un choro debajo. O sea, pónganse un choro para evitar ese tipo de escenas. Ese tipo de escenas, o sea, pónganse un choro para evitar ese tipo de escenas. Con torpeza, alcé las piernas para colocarlas a la altura de sus manos. Con la cabeza hacia abajo, intenté soportar mi peso lo mejor posible. ¿Estás bien? Espérense, voy a imaginarme que estoy en la cabeza. Más o menos. Más o menos. Perfecto. ¿Ves? Formamos una pareja de infarto. Milagrosamente, el resto de la clase se ha desarrollado sin que se produjeran más caídas. Es oficial. Odio con todas mis fuerzas el acrosport. Tras este reto tan incómodo, tengo unas ganas locas de tomar el aire. ¿Aquí quieres tomar el aire o dónde? ¿En el gimnasio? Digo, ¿en los vestuarios? Pues bueno, ya estás afuera, ya tomaste el aire. Ah, bueno, ya estoy un poco mejor. No puedo creerme que Boris no se haya ridiculizado delante de todo el mundo. Qué mala pata. Y Alexi, ¿por qué no habrá venido a clase? Presiento que este día no va a ser nada tranquilo. Bueno, voy a dejar la ropa de deporte en la taquilla. En el casillero, hubiera dicho mejor. Cuando se roba el casillero, noté una presencia atrás de mí. Ha sido una clase de educación física movidita, ¿no? Podría decirse que sí. Querías estar sobre mí a cualquier precio. Querías estar sobre mí a cualquier precio. Pero ha sido un accidente. No, di que fue a propósito, di que fue a propósito. Para que se la crea. Lo sé, no te preocupes. No sé, no te preocupes. Pero sí es bastante incómoda. Bueno, ni qué decir. Ni qué decir tiene todo el mundo nos... Ni qué decir tiene que todo el mundo nos estaba mirando. No hay nada que me haya molestado más que eso. Después del susto, incluso diría que me ha gustado mucho. Ya sabemos cuál es la respuesta. No tengo ni qué verla. Lo he llevado hacia un rincón para comérmelo vivo. Y después me he tirado. ¿Qué? Isado. Isado es una palabra. Me he... Pues bueno, me he aplastado. Me he juntado hacia él. Fusionando mi mirada con la suya. He pasado los dedos por su nuca y nos hemos dado un gran beso apasionado. Eso con todo y babas. Así me gusta. Híjoles, la sucre ya no se aguantaba en plante que... Ay, ven acá. Mamá. Podría quedarme a su lado durante horas. No, porque si se pasan de los 10 segundos van a comenzar a quitarse unas prenditas. Hasta quedarse... Pues qué sé yo. Hasta quedarse ya saben cómo. Hasta quedarse. Como Dios nos trajo al mundo y pues no queremos... No queremos que pase eso. Todavía no. Espérense unos cuatro... Es unos cuatro episodios más. Podría quedarme a su lado durante horas. Cuando estoy con él, no existe nada más. Me olvido del instituto. Y me da igual que nos atrapen. Lo bueno es que ya lo saben. Simplemente me dejó embriagar por la felicidad de estar juntos. He puesto de nuevo los pies sobre la tierra y me he dirigido hacia el aula de la próxima clase. El resto del día ha transcurrido sin que pasara nada relevante. He recibido un mensaje de Alexi que me decía que nos encontráramos directamente en el parque después de la clase. He avisado a mi novio comentándole que tenía algo importante que hacer sin decirle nada más. No sé qué esperar de esa llamada telefónica. Es hora de reunirse con Alex. Me gusta mucho que el último diálogo no cueste. Me gusta esa estrategia. Mi teléfono se ha puesto a sonar. Es la Etty. Había olvidado por completo nuestra cita de esta noche. He descolgado. Hola, Letty. Hola. Te llamo para saber dentro de cuánto tiempo puedo ir a tu casa. Bueno, es algo complicado. Tengo una cosa muy importante que hacer antes de volver a casa. No sabría decirte dentro de cuánto estaré en mi casa. Ah. La Etty parece molesta. Si quieres te digo cuándo haya terminado y te veo en mi casa. Ok, lo haremos así. Muchas gracias Kelly. Realmente necesito hablar con alguien. La Etty se ha despedido de mí y me ha colgado. Algo preocupada. Me pregunto qué es lo que le preocupa tanto a la Etty. Pero bueno, no es momento de pensar en eso. Tengo que reunirme con Alexi. Una cosa tras otra. Bueno, he llegado. Pero no veo a Alexi. Voy a ir un poco más allá. Está ahí. Hey, Alex. Ah, ya estás aquí. ¿He venido antes? No, no. Llegas en el momento exacto. Parece que no te encuentras bien. Tú lo has dicho. Estoy muerto de miedo. Llevo nervioso todo el día. Ni siquiera he podido ir al instituto por eso. Sinceramente, tengo miedo de lo que nos podamos... Tengo miedo de lo que podamos descubrir. ¿Pero sigues queriendo llamar? ¿Pero sigues queriendo llamar? Sí, sí. Estoy listo. No me hago muchas ilusiones. Nos vemos dentro de ya saben cuánto tiempo. Así que Alexi, pues estaba diciendo de que... Bueno, su creer le preguntó que si estaba listo. Y Alexi contesta. Sí, sí. Estoy listo. No me hago muchas ilusiones. Si esto sale a la luz, el número de teléfono quizás no siga operativo. Sí, ni siquiera había pensado en eso. Porque, pues sí. ¿Cuántos años no han pasado? ¿17? ¿17 años? Como mínimo han pasado. Como mínimo han pasado 17 años. Bueno, tal vez menos. Tal vez menos. Tal vez un poco menos. No sé. No sabemos a qué edad Alexi y Armin perdieron a sus padres. Pero lo más probable es que hayan sido cuando... O sea... O sea, pues bueno. No sabemos cuándo fue que Alexi y Armin... Pues bueno. Fueron dados en adopción. Por la razón que haya sido. Que yo ya me la sé. Pero hay algunos que no saben. Y pues bueno. Pues bueno. Sería muy sorprendente que ese teléfono siguiera fijo después de tantos años. Estamos positivos. Sea lo que sea, yo estoy aquí contigo. Nunca podré agradecerte lo suficiente que me estés apoyando con toda esta historia. Bueno, ¿vamos a ello? Sí. Nos hemos colocado en un rincón entre los árboles. Alexi ha marcado el número misterioso en su teléfono. Me he aferrado a él mientras escuchaba cómo daba tono en altavoz. Al menos la línea aún no está operativa. En el momento en el que pensábamos que iba a saltar el buzón de voz... Sí, dígame. Una voz de hombre. Alexi se ha puesto pálido. Hola, señor. Hola. ¿Quién es? Es un poco complicado. ¿La escucho? He encontrado su número en la información confidencial. En mi informe del registro civil. Podría pensar que no es muy legal, pero mi hermano y yo somos gemelos y hemos sido adoptados. He pensado que, bueno, quizá no sea muy buena idea. Tal vez usted pudiera darme alguna información sobre mis orígenes. Alexi ha colocado... Alexi ha agarrado aire después de haberlo soltado todo del tirón. Un silencio terriblemente largo ha seguido a su monólogo. ¿Armin? Alexi y yo hemos abierto los ojos de par en par. Incrédulos. Sí, chicos. ¿Qué? Incrédulos con doble acento. Chao. Idiota. Que sopengares. Y pues bueno. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Como lo podemos ver, la persona que está detrás del teléfono, el hombre que está detrás del teléfono, conoce, por lo que dice Armin, sabe quién es, sabe, o sea, conoce a los gemelos. Conoce a los gemelos. O sea que sí que tiene algo que ver con ellos dos y los conoce. No, yo soy Alexi. Yo soy Alexi. Alexi. Por supuesto, Alexi y Armin. ¿Qué quieres saber, Alexi? Su expresión me ha dejado bastante claro que no esperaba esa pregunta. ¿Acaso conoce a mis padres? Quiero decir, a mis padres biológicos. Al otro lado del silencio... ¿Qué estoy diciendo? Estoy tan... Perdón, estoy alterado. Estoy alterado. Es que ya se va a acabar el episodio, chicos. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio otra vez. Sí, los conocía. ¿Quiere decir que están...? Están muertos, sí. Perdieron... Perdieron la vida en un accidente de tráfico hace 16 años. O sea que cuando Alexi y Armin tenían un año, ellos perdieron a sus padres. Por lo que nos dice. Por lo que nos dice, ya que Alexi y Armin... O bueno, tal vez un poco más de un año tengan. Porque Alexi y Armin, pues, tienen 17 años tirándola ya a 18 porque ya van a acabar el año escolar. Así que sí, ellos tienen casi 18 o ya 18 cumplidos. Y cuando tenían 16 años... Digo, y cuando tenían entre 1 y 2 años, perdieron a sus padres. Nos hemos quedado de piedra. Esperaba ver a Alexi venirse abajo, pero se ha mostrado extrañamente indiferente. Es porque no le sorprende realmente. De hecho, ya lo está diciendo. Ok. He de decir que me lo esperaba. Lo siento. El hombre que hablaba al otro lado del teléfono, por el contrario, no ocultaba su emoción. Si no es demasiado indiscreto, ¿quién es usted? ¿Por qué estaba su número de teléfono en nuestro informe? Bueno, por un... Bueno, por una muy buena razón. Pero creo que sería mejor que tuviéramos esta conversación cara a cara. Estas cosas no pueden hablarse por teléfono. Ya es bastante duro tener que informar de la muerte de alguien a través de un cacharro de plástico. Alexi me ha lanzado una mirada de pena sin saber qué responder. ¿Le escondiste? ¿Queda con él? Sí, por supuesto. Podríamos vernos. Nunca había visto a Alexi tan desconcertado. Alexi le ha dado la dirección al desconocido. No está lejos de mi casa. Podré estar allí dentro de una hora. Bueno, ok, de acuerdo. ¿Podemos vernos en la cafetería que está cerca del Instituto Sweet Amoris? Alexi me ha lanzado una mirada decidida antes de responder. Si prefiero disponer de más tiempo para pensarlo, lo entiendo. No, dentro de una hora está bien. El desconocido ha estado de acuerdo y ha colgado. Alexi y yo nos hemos quedado el uno frente al otro sin articular palabra. Después de un rato me he decidido a romper el hielo. Alexi, siento lo de tus padres. No lo sientas, me esperaba algo de ese tipo. No se abandona a unos gemelos pequeños sin una razón de peso. Bueno, eso es lo que siempre hemos querido creer. Pues bueno, afortunadamente chicos, pues ya se nos ha dicho toda la verdad. Y que no pasó nada de lo que dijimos. Que afortunadamente los papás de los gemelos nunca los abandonaron. Que sí, ocurrió un accidente, pero al menos los gemelos tendrán la conciencia tranquila de que sus papás los amaban. Porque pues, afortunadamente, pues bueno, no los abandonaron. Murieron, por desgracia, sí, murieron. Pero, pues afortunadamente los papás los amaban. Y además creo que en el fondo siempre lo he sabido. Le he hablado con tacto. Habrá que poner a Armin al corriente. Sí, no tengo ni idea de cómo va a reaccionar. Pero justo en ese momento en el que estábamos diciendo eso, Armin ha salido detrás de los árboles. ¿Armin? Tenía la cara descompuesta y una gran pena en la mirada. Lo he escuchado todo. Rápidamente nos ha dado la espalda y se ha dirigido hacia la salida del parque a paso rápido. ¡Armin, espera! Pon al día a Armin. No, no hace falta. Y ya lo escuchó todo. Pues a lo mejor a él sí que le llegó más feo al pesar. Y pues bueno. Sí que es algo duro. Bueno, es más duro. En mi opinión es mucho más duro que tus padres te hayan abandonado. Es más duro. Al pensar que estaban muertos. Al que están muertos. Porque al menos, pues... Pues bueno, si te dice, pues ya murieron significa que no te abandonaron. Y todo lo contrario, pues que te amaron. Que dieron lo mejor de sí. Que no tenían ninguna mala intención. Pero que desgraciadamente perdieron la vida. Es mucho mejor recibir esa noticia. Que decir que te abandonaron. Que tener unos padres vivos que te abandonaron. A tener unos padres muertos que estuvieron a tu lado siempre. Y que te amaban. Es mejor recibir esa noticia. A recibir la noticia, pues... De que están vivos. Pero que no te querían. Es mucho mejor recibir la primera noticia. Armin. Espéranos. Armin. Armin se ha detenido y se ha girado hacia nosotros. Lo siento. No debería haber removido el pasado así. Ha sido la peor idea del mundo. A veces es mejor dejar la verdad donde está. Parece realmente destrozado. Alexis se ha acercado lentamente a él. No hace falta que te arrepientas, hermanito. En cualquier caso, yo no te culpo. Alex se ha agarrado a Armin por los hombros. Perdóname. He sido... He actuado como un auténtico imbécil. No quería admitir que he llegado demasiado lejos. Y ahora mira los resultados. Nunca hubiera creído que... No pensaba que esto tuviera esta repercusión. Es por eso que no quise seguir con la búsqueda, Alex. No quería saber. Y por eso me enojé ayer con ustedes en la cafetería. Parece realmente conmocionado. Nunca he visto a Armin así. Al menos ahora ya está arrepentido de lo que hizo. De que... Pues bueno. En parte de saber lo que pasó con sus padres. Y en la otra parte de... La adrenalina que suponían buscar la información por su cuenta. Está hackeando el sistema del registro civil y todo eso. Al menos ya se ha arrepentido de sus actos. Al menos ahora ya se ha arrepentido de sus actos. Y pues que no siempre hacer ese tipo de cosas... Pues te va a traer algo bueno. Es más, casi nunca te va a traer algo bueno. Realmente... Sí, ya lo hemos dicho. Que nunca hemos visto a Armin así de arrepentido y conmocionado. Lo entiendo, Armin. Lo entiendo, Armin. No quiero que te moleste. De verdad lo siento por ustedes. Alex ha puesto a Armin al corriente de la cita con el hombre desconocido. Armin parece perplejo. Bueno, al menos vamos a saber muy pronto quién es. Los chicos han insistido en que los acompañe. Ya has hecho bastante por Armin y por mí. Pero si no te importa, me gustaría... Me gustaría que vinieras con nosotros para descubrir quién es ese hombre desconocido. Me había prometido a mí misma que dejaría de meterme en los asuntos de los demás. A ver, es que son tus amigos y te lo están pidiendo. Necesitan apoyo y ayuda ahora. Pues que van a ir a con el hombre desconocido que conoce a los padres de los gemelos. Pero parece que Armin y Alex no van a dejar de insistir hasta en que esté presente. Hemos esperado un momento en el parque. Finalmente nos pusimos los tres en marcha, algo inquietos por lo que estábamos a punto de descubrir. Ya va a acabar chicos, ya va a acabar. A ver, es aquí. Es aquí. El encuentro es aquí. Ahí está. De camino, Alex ha recibido un mensaje del desconocido. Ya he llegado. Estoy esperando sentado en la cafetería. Nos hemos acercado a la terraza. Solo hay una persona sentada de espaldas. Espera, alguien acaba de saludarle. Parece que se conocen. El hombre se ha levantado para estrecharle la mano a un chico que no parecía desconocido. Se están riendo. Tiene pinta de que son amigos. He entrecerrado los ojos para ver mejor a la persona que acaba de llegar. Pero, pero, es Kentin. Kentin aparece. Kentin aparece. Kentin aparece. Kentin aparece. Kentin se quedó así de que ¿qué? Cuando dijo de que ¿qué? Kentin, inclusive hubo alguien que teorizaba de que Kentin les había hecho una broma de mal gusto a ellos. De muy mal gusto, por cierto. Hubiera, hubiera sido una broma, pero de muchísimo gusto. Pero, al mismo tiempo, no tendría nada de lógica. Tomando en cuenta que el número que encontraron estaba en el informe del registro civil o eso. El informe ese del registro civil. No tendría sentido, a menos de que Kentin fuera un hermano perdido. Yo que sé. Se pa' la bola. Se pa' la bola. ¿Quién sabe? Así que, evidentemente, no es. Y aparte dijo. Hay dos personas. Kentin y el desconocido que veremos en el siguiente episodio. Ahorita van a ver. Pero, ¿quién es ese hombre? ¿Cómo es que conoce a Kentin? Lo veremos en el siguiente episodio. Adiós a todo. Adiós a todo. Aunque sí que tiene mucha, como que, incongruencia. Este arco, chicos. Que ya ha acabado el precio de la verdad. Ay, qué bueno. No hay spoilers. Bueno, a medias. Bajo influencias. Es el episodio 37. Y mi desgracia va a comenzar con ese episodio. Ahorita van a ver por qué. Porque en este episodio comienza el arco de Kentin. Termina el de los gemelos. Que es, o sea, es arco de ambos. Porque no es solo de Armin. Es de ambos. Y dice, bajo influencias. Pero, ¿quién es ese desconocido que se ha citado con los gemelos? Tiene pinta de que volverás a oír hablar de él. Por lo que a ti respecta, el Instituto reserva algunas sorpresas a Inuagra. Prepárate para hacer frente a unos días de calor intenso. Y no hablemos de sus respectivas noches. ¡$200 dólares! ¡$200 dólares! ¡Ay, cómo me la unifarto! ¡$800 dólares! Esto es la cantidad más grande de P.E.A.S. que he recibido en toda mi vida. Y pues bueno. No puedo creerme que tengo 800 P.E.A.S. Gracias, Bimo, por ser tan generoso. Ya sabes. Vemos que cuando es generoso es porque está rete a largo y re caro. Lo bueno es que gracias a esto hay un poquito de ayuda con el avance de episodios, ¿eh? Que de no ser así, créanme que me habrían estancado todavía en el episodio de la obra de teatro. Y pues bueno. ¿Pero quién es el desconocido con quien nos hemos que...? Ah, sí. Vamos a dejar el episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Y comenzamos este episodio a la de ya. De asociato. Que de asociato. Másárgicos. Cufore. Y no. 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 Xsi. No. No. No.